Días de Feria, el grupo de comunicación del día ha realizado un investigue importante y una de sus objetivos es una mirada especial de realización del periódico del día para esta feria, el CELES, MOLIN y los distintos aspectos de distintas empresas que colaboran, las instituciones oficiales que realizan también una aportación importante de esa información que el turista necesita para conocer qué visitar, qué hacer, generar chiquelabonario. Esa mirada especial del periódico del día presente también en esta feria internacional del turismo de MOLIN.